Cuanto más cantar y cuanto más orar Y cuanto más escribir Cuanto más llevar y cuanto más estar Cuanto más insistir Hasta alimentar a todos Hasta que alcance el pan Con aquel que amó a todos por igual Compartiremos el pan Cuanto más hablar y cuanto presionar Hasta cuando el dolor Cuanto más andar hasta ver la verdad Hasta cuando buen señor Hasta alimentar a todas Hasta que alcance el pan Con aquel que amó a todos por igual Compartiremos el pan Como estar de pie y nunca desmayar Hasta cuando hacer el pan Hasta cuando hacer el bien Como estar de pie y siempre avanzar Que en tu luz puede ascender Hasta alimentar a todos Hasta que alcance el pan Con aquel que amó a todas por igual Compartiremos el pan Compartiremos el pan Hace tiempo ya Hace tiempo ya una gran multitud en el valle En el valle el señor reunió Unos peces y nunca desmayar Unos peces pan Con ellos compartió Y a la multitud sació Para un poco más hablar y nunca desmayar Hasta cuando hacer el bien Hasta que alcance el pan Con aquel que amó a todos por igual Compartiremos el pan Hasta que alcance el pan Hasta alimentar a todas Hasta que alcance el pan Como aquel que amó a todos por igual A todos por igual compartiremos el pan. Gracias por ver el video.